La señora Alicia Mercado sale todos los días a realizar sus actividades cotidianas. Sin embargo, desde el fin de semana se percató de que no hay servicio de recargas de tarjeta CIBE en las tiendas Oxxo de la zona centro de la ciudad, por lo que hizo un llamado a las autoridades para que solucionen este problema que está afectando a los usuarios. Manifestó que de nada le sirve contar con la tarjeta de adulto mayor, pues al no poder recargarla tiene que pagar los nueve pesos que le cobra cada camión que aborda. Hay recargas del CIBE desde el sábado en ningún Oxxo, todos los Oxxos los niegan y pues no podemos movernos, cada pasaje nos cuesta nueve pesos, si yo tengo que pagar cuatro pasajes de nueve pesos son treinta y seis pesos, entonces como nos están validando que seamos de la tercera edad, si yo subo sin tener este saldo en la CIBE son nueve pesos, son cuatro cincuenta, entonces no nos alcanza el dinero. Dijo haber visitado tres tiendas Oxxo en la zona centro de la ciudad y en ninguna le dieron el servicio, posteriormente acudió a la presidencia municipal, pues con seguridad ahí siempre encontraba el módulo de recargas, pero su sorpresa fue llegar y darse cuenta que ya no estaba. Finalmente, indicó que este nuevo sistema de pago de transporte público, en lugar de beneficiar afecta a los usuarios, pues los hacen perder más tiempo y gastar más dinero. Terminar más, buscar más lugares, gastar más dinero y no llegar a tiempo a donde tengo que llegar. Nos afecta demasiado tanto a los estudiantes como a los de la tercera edad, porque a fuerza tenemos que pagar nueve pesos y dinero no nos alcanza, ni a los estudiantes tampoco. Ya van como en esas tres veces que fin de semana no hay CIBE en ningún lado, no hay recargas para CIBE en ningún lado, no sé si lo hacen a propósito porque es día que toda la gente se sale a pasear o de verdad nos nieguen el servicio en el Oxxo.